Bueno, 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 que ya está aquí el calvo de vuelta, el calvo que no para de trabajar, eh Parezco una máquina de crear vídeos Además, como se nota que estamos a diciembre y este mes monetiza que te cagas, eh Para comprarnos aquí unas buenas pelucas Además, chicos, fijaos en qué día estamos, martes 24 de diciembre Todo el mundo por ahí con la familia y yo aquí creando contenido propio y de valor Valor Cierto, propósito de año nuevo, comprarme 3 o 4 camisas más y darle un descanso a este icono del canal Que es la camisa Berlín La verdad es que tengo muchas camisas, pero me pasa algo que seguro que también os pasará a vosotros Tenéis mucha ropa, pero al final acabáis usando las mismas 4 putas cosas Otra cosa que os quiero comentar es que estoy viendo que queda muy poquito para llegar a 50.000 suscriptores Se desobra que al niño Jesús mendigar suscripciones le hace llorar Sabéis de sobra que esto es un canal cristiano, pero una vez al año no hace daño en un canal cristiano Toma rima ¿No existe acaso el psicólogo fitness? ¿Por qué no poeta fitness? Valor Chicos, me da exactamente igual que le tengáis que robar la cuenta, vuestra prima, Eusebia, la del pueblo allí con las cabras O como si os tenéis que crear multicuentas, pero no me hagáis el feo 50.000 suscriptores antes de acabar el año Deja de ser un forastero indigno que frecuenta el canal como un zorrete y únete a esta maravillosa familia de calvos Bueno chicos, comenzamos con el espectáculo Tito Vico, ¿por qué nos has reunido hoy a todos aquí con las antorchas? ¿Por qué hay que prender fuego a la comunidad? El otro día un calvete mío me pasó una historia de Jorge Tabet, una historia que por sí misma no dice gran cosa Aquí uno, como buen zorrete que soy, tiene ya la habilidad adquirida de sacarse un vídeo de 10 minutos o más Con la inspiración de una historia que a priori no decía nada Y eso chicos se llama explotar bien los recursos Oye socio Me pillas que voy a entrar a la ducha ahora mismo Hostia, manda foto Dime ¿Qué te parece sacarte un vídeo de más de 10 minutos con solo una historia que no dice nada a priori? Hombre, la de Jorge Tabet, ¿no? O algo de eso ¿Pero qué te parece eso? ¿Es arte o no es arte? Hombre, claro que es arte Es que les estoy comentando Claro, les estoy comentando a mis suscriptores que somos unos zorretes que explotamos bien los recursos Y que de una historia intrascendente sacamos un vídeo de más de 10 minutos Hombre, por favor Yo igual me saco vídeos ahora de... O sea, igual reciclo, ¿sabes? Porque la gente me está diciendo que opinara de la recuperación de Titán Igual reciclo tu vídeo para dar mi punto de vista según mi lesión O sea, imagínate Oye, no me lleves la contarea, ¿eh? No, no Voy a poner mi ejemplo que evidentemente es muy distinto Yo he tratado meses y meses y meses Una cosa, para que vean que esto no es fake ¿A qué día estamos hoy? Eh, 24, ¿no? Joder, ¿tienes dudas o qué, cabrón? ¿No tienes que cenar luego con los papis? Sí, sí, lo voy a cenar para noche 24 y creando contenido propio y de valor, ¿o no? Hombre, por supuesto De hecho, yo me he grabado un vídeo ahora después También creando contenido propio Pero lo que no entiendo, tío Es que si no creamos contenido propio ¿Por qué tengo que estar yo grabando aquí un 24 de diciembre? Pues la verdad que no lo sé No lo entiendo, tío Supongo que si pones Jorge Tabete en el título Él te hace el vídeo Sí, es verdad Cierto Se te aparece, se te pone delante de la cámara Se insulta a sí mismo Viene aquí a grabar a tu casa, a tu estudio Y se pira, te lo edita y para arriba Madre mía Venga, tron, te dejo Pégate un luchao ahí Venga, un abrazo, chao Este vídeo, chicos, se va a llamar El sesgo de los ciclados ¿A qué me refiero con esto? Si tú dentro de la comunidad fitness Tienes usuarios de química Sin ser sinceros Y están siempre enseñando Su estilo de vida Sus entrenamientos Sus dietas En general Todo lo que rodea a su físico Lo están enseñando Como ejemplo Pues ese ejemplo Para la mayoría de personas Que van a ver ese vídeo En sus situaciones particulares Pues va a ser un ejemplo un poco sesgado A pesar de que hay muchas personas Que insisten en que la química Solo te ayuda en la recuperación O sea Que tú puedes entrenar más Porque recuperas más Solo te ayuda en eso Dicen Esto obviamente es mentira Y me da exactamente igual Que yo no haya utilizado química Cuando hay tantísima información Que avala mis palabras Y la frase que resume a la perfección Los beneficios de la química Pues chicos Es la siguiente La química es un multiplicador De todas esas variables Donde tenga efecto Entonces hay que entender Que aunque se respeten Los principios básicos En personas que utilizan Y en personas que no Los principios básicos Se respetan Pero están completamente Distorsionados Estos chavales Te inculcan constantemente Entrena como un oso Come como un oso Y duerme ¿Como quién? Como un oso Esto es cierto Hay que entrenar fuerte Obviamente sí Pero más No es mejor Hay que comer mucho Y bien Sí Pero más No es mejor tampoco Quizás solo en el descanso Te diría Descansa todo lo que puedas Pero claro Vivimos en una comunidad Con exceso de motivados Que insisten en que El sobreentrenamiento No existe Cuando es una de las cosas Que más evidencias Tiene tras de sí De verdad Que cada vez que alguien Dice todo motivado Que el sobreentrenamiento No existe Muere En alguna parte del mundo Un gatito Chicos Yo llevo 5 meses Entrenando alterofilia Por cierto 5 meses Donde he entrenado más fuerte Que en toda mi vida Me van a hacer Un hombre Pues no os podéis imaginar Lo pautado Que están ciertas cosas Por ejemplo La ondulación De la intensidad Y del volumen De entrenamiento Para que haya Una correcta Mejora Del estado Del estado De forma Entonces Ver luego Por internet Ejemplos de chavales Que van hasta arriba De química Que son jóvenes Y que tienen Una completa dedicación A lo que hacen Una completa dedicación Que muchas otras personas Personas que van a ver Esos vídeos No pueden tener Aunque quieran Porque tienen Diferentes vidas Y diferentes responsabilidades Por lo cual Cuidado con quien elegís Como ejemplo Para imitar 6 horas de entrenamiento Como comer 7000 calorías Si es como te pones Fuerte Nuestra forma De vivir el fitness 2 Personal Récords En definición Destrucción de piernas Destrozando El press banca Récord Personal Esto chicos No tiene explicación Destrozando récords En banca y militar Conseguir 50 centímetros De brazo Destrozando Mi récord En sentadilla Imposible Que no te crezcan Las piernas Un día En mi dieta de volumen 7176 calorías Y como no PR Un día En mi dieta de definición 5349 kilocalorías Hoy chicos Quiero hablar un poquito De eso de comer Como un oso Al fallo Más es mejor La fiesta del colesterol La fiesta de la insulina Y la fiesta De los desechos Del metabolismo De las proteínas Para ganar masa muscular Tienes que tener un superávit Cierto Pero chicos Nos guste o no Hay límites biológicos Y es que esto de los límites Yo sé que a más de uno Le hace llorar Pero si no hay límites Vete volando a Júpiter Tú por más que quieras No puedes ganar 2 kilos De masa muscular al mes Chicos Y qué pasa Si comes el excedente calórico Como si pudieras ganar 2 kilos de masa muscular Al mes Pues que vas a ganar El mismo músculo Como si comieras Un superávit Lógico Y todo el sobrante Lo vas a almacenar Como tejido Adiposo No estaré aportando Hoy un poquito De Valor Y os lo dice Alguien que está comiendo Muchísimo más De lo que necesita Actualmente Pero al menos Soy consciente De que ciertos excedentes No ayudan Y puede Que lastren A largo plazo Actualmente Estoy pesando 78 kilos Para 1,68 Que mido Si Soy un puto Taburete Un taburete Que está cerca De los 80 kilos De peso corporal Me puedo enfrentar Con un puma Cuerpo a cuerpo Y el puma Lo va a pasar mal Si mi fin fuera Ganar masa muscular Estaría haciendo El bobo Pero como mi fin Es ganar La máxima fuerza Posible Y esto Tiene muchísima relación Con el peso corporal Pues digamos Que me estoy Permitiendo el lujo De la fiesta De las calorías Pero chicos No es lo correcto Si que es verdad Que más adelante Intentaré mejorar Mi composición corporal Intentando mantener La fuerza Ganada Aunque obviamente Algo se perderá Ahora chicos Os voy a poner fragmentos De un vídeo De una persona Que yo considero Una persona cabal Y una persona Que es un buen ejemplo Para la mayoría De las personas O para el promedio Ejemplos De los que de verdad Hacen falta en la comunidad Y no tanto showman Que solo mira Por sus intereses personales Aún contaminando La comunidad Con sesgos Obviamente Os voy a dejar En la descripción Su vídeo Para darle créditos Al autor Y este vídeo Es de lo mejorcito Que he encontrado Para entender Por qué no tienes Que comer como un cerdo Y entender Que ciertos excedentes No merecen la pena Vamos a poner un caso Práctico Imaginemos una persona Vale Que con 2500 calorías Mantiene el peso Ni sube ni baja Vale Para hacer un volumen Correcto En mi opinión Se debería poner Entre un 10 Y un 20% De superávit calórico Es decir Que esta persona Para subir de peso Debería comer Unas 2750 A unas 3000 calorías Esto Sería Para mi gusto Lo ideal ¿Qué pasa? Que vivimos En una sociedad En la que nos dice Que siempre Más es mejor Siempre más es mejor Por lo tanto Si X funciona 2X funciona más Y 3X ya es la polla La cosa no funciona así En la vida real Normalmente Entonces Hay una curva Que no siempre Todo es lineal Normalmente Es curvilíneo Y llega un punto En que no recibes Más beneficio Por más que aumentes Este es uno De estos casos Vale Tenemos que entender Que El cuerpo Tiene una capacidad Muy muy limitada Para fabricar Masa muscular Muy limitada Es decir Que fabrica Muy poquito Y sobre todo Cuanto más avanzado Eres en el entrenamiento Menos Si que es cierto Que los primeros 6 meses Puedes conseguir Bastante masa muscular Y cambios apreciables Pero conforme Avanzas En tu Periplo De gimnasio De fitness Estos Se reducen drásticamente Y llega un punto En el que casi Son inapreciables Es decir Que una persona Que esté Entre un 10 y un 20% De superávit Este superávit Va a hacer Que si Consume suficiente Proteína Y entrena bien Su capacidad De su cuerpo Para crear Masa muscular Va a estar Saturada No Ya está No puede crear Masa muscular Que eso El problema El problema Es que tenemos En la cabeza De que Si consumimos 3000 calorías Y crecemos Si consumimos 4000 calorías Vamos a crecer Todavía más Y desde luego Vamos a crecer Todavía más Vamos a aumentar El peso Y nos va a encantar Porque vamos a ver La báscula Que sube Y sube Y sube Y así nos ponemos En 5000 Porque hay que comer Como un animal Y todo esto Vamos a ver Que la báscula Sube Que da gusto ¿Cuál es el problema? Que a partir De 3000 Estoy hablando De valores aproximados Pero entendemos A partir de 3000 Todo lo extra No vas a crear Más masa muscular Porque tu cuerpo No tiene esa capacidad Es decir Que todo el extra Que consumas Más allá de lo necesario Lo vas a almacenar Como grasa Vamos al ejemplo práctico Esta persona Tiene que comer 3000 calorías Y más allá de eso Es innecesario ¿Qué pasa si haces eso? Que vas a empezar A ganar Mucha 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 grasa corporal Es lo que es El volumen cerdil Esto es malo Por varias razones La principal de ellas Es Antes os he dicho Que Hay una parte De la partición De calorías Que nosotros Podemos controlar ¿De acuerdo? Y esto se debe Bastante al entorno Hormonal Que nosotros creamos Dentro de nuestro cuerpo Es decir Cuántas testosterona Tenemos Cuántos Nuestros niveles De cortisol Nuestra sensibilidad A la insulina Nuestros niveles De hormonas tiroideas ETC Varios factores ¿Qué pasa? Que el porcentaje de grasa Está directamente relacionado Con la capacidad De nuestro cuerpo Para que la partición De nutrientes Sea óptima O sea Que creemos Más masa muscular Es decir Que cuanto más elevado Sea nuestro porcentaje De grasa Menos masa muscular Vamos a Construir Dado el mismo Superávit calórico Esto hay un estudio Que os lo voy a dejar En la descripción De este vídeo En el que se ve Perfectamente Personas Con un porcentaje De grasa Bajo Con un superávit calórico Hasta el 70% Del peso Que ganan Este giro muscular Mientras que una persona Obesa Con el mismo Superávit calórico Y el mismo tiempo Solo el 30% Es masa muscular Esto es una diferencia Abismal Es decir Que hacer un volumen Con un porcentaje De grasa Muy elevado Lo que va a hacer Es que ganemos Mucha más grasa Y ganemos Mucho menos músculo Del que podríamos Estar ganando Si estuviéramos En un porcentaje Mucho menor Bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Tengo la sensación En el cuerpo Como que he aportado Una píldora De valor Y me siento sucio Bueno chicos Muchísimas gracias Por todo Espero que tengáis Unas buenas fiestas Que lo paséis genial Con vuestra familia Y si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Muchas gracias Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Chau Chau Chau